Esto si es cumbia, lo demás es historia Vamos a conocer el acelerador del radio ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Buenas noches Este es el azador de rayos en la colonia Juan de Pellutia, calle José María Patoni, número 64 Nuestra propuesta gastronómica es el choripán, la hamburguesa sencilla con tocino y doble con tocino El choripán viene marinado en vino blanco Lo acompañamos con chimichurri, jitomate, cebolla y picante al gusto Tenemos la hamburguesa sencilla que por default tiene con queso y con jamón La tenemos con tocino y la doble, también tenemos la doble con tocino Y los esperamos por su servidor Marco Antonio Campos Espero que nuestros alimentos sean de su agrado Casi moriría por fin Casi moriría por fin Cúpita cumbia, señores Cúpita palma, que esta Cúpita cumbia, señores Cúpita palma, que esta Mírame bien, mírame bien Mírame bien ¡Gracias!